Superó los 13.000 casos, a continuación le presentamos los siguientes cuadros para explicar mejor la situación por regiones. Confirmados 13.358 casos, fallecidos 454, recuperados 1.902. Coronavirus en Bolivia, en Santa Cruz, los casos son 8.556, los fallecidos 214, los recuperados 1.406. En el departamento de Beni, los casos son 2.472, fallecidos 118 y recuperados 16. Revisamos el coronavirus por regiones en Bolivia, Cochabamba, casos 1.022, fallecidos 52, recuperados 71. En el departamento de La Paz, los casos son 737, los fallecidos 38 y recuperados 269. Seguimos revisando por regiones en Oruro, casos 256, fallecidos 21, recuperados 74. Y en Potosí, los casos son 171, los fallecidos 3 y los recuperados 31. Revisamos por regiones en Bolivia el coronavirus, Tarija, casos 58, fallecidos 4, recuperados 10. En Chukisaca, los casos son 39, los fallecidos 2 y los recuperados 14. Continuamos con Pando, los casos son 47, los fallecidos 2 y los recuperados son 11.